Buenos días, buenas tardes casi, señora ministra. Bueno, pues hoy asistimos a un nuevo juego de trileros del Gobierno, que es la intervención de precios del gas para intentar rebajar la escalada de precios de la factura eléctrica. En un momento en el que ayer, en esta misma tribuna, nada más terminar de hablar Pedro Sánchez, Argelia suspende el Tratado de Amistad y decide cortar relaciones comerciales con España. Argelia, que no suministra casi la mitad del gas a los españoles, rompe desde hoy mismo relaciones con España. Claro, no se podía saber. Siendo este el punto de partida, hablar de este Real Decreto, cuando lo primero que está en riesgo es el propio suministro del gas y lo segundo, todavía el mayor encarecimiento de su precio, pues este Real Decreto pasa a ser como otra hoja parroquial de la Moncloa, que no lo van a leer los feligreses del PSOE, porque ya saben de antemano que no va a servir de absolutamente nada. Pero es que esto ya se lo advirtió, señora ministra, ayer Santiago Abascal a Sánchez, el autócrata. Igual que Vox, fue el único grupo parlamentario en advertir las consecuencias de su fanatismo climático que hoy sufrimos todos. Un país como España, bendecido de recursos, talento y oportunidades, pero al que quieren condenar a no poder aprovecharlos. Y en medio de toda esta incompetencia asistimos al nuevo timo energético del Gobierno. Un timo que acabarán pagándolos de siempre. Con un Real Decreto, además, en el que no salen las cuentas, porque hablaban inicialmente de una rebaja en la factura de un 30%, luego cambiaron su posición a un 15% y los expertos ya empezaban a hablar de una rebaja de tan solo un 5%. Veremos en qué queda realmente esta rebaja o si, por el contrario, finalmente va a suponer un incremento de la factura a todos los españoles, tanto los del mercado libre como los del mercado regulado. Como saben, el gas cotiza diariamente, el mercado ibérico del gas, y ha cotizado una media de unos 95 euros megavatio hora en los primeros cuatro meses del año. Prepárense ahora para los precios que vienen a raíz de las últimas noticias de Argelia. Porque, como usted ha explicado, ministra, en este Real Decreto, efectivamente, pretenden limitar el precio del gas durante un año, empezando por 40 euros megavatio hora e incrementándolo mensualmente hasta los 70 euros megavatio hora, hasta que quede más o menos una media de todo el periodo de unos 50 euros megavatio hora. Es decir, esto a priori suena muy bien, si no fuera, porque es tan solo un espejismo. ¿Y por qué es un espejismo? Pues porque, aunque efectivamente aparece un precio más bajo en el mercado mayorista de la electricidad, este recorte no se va a reflejar, no se ve reflejado en una rebaja efectiva de los contratos o facturas. Porque lo que plantea el Gobierno es subvencionar el precio real del gas a las centrales fósiles, a las centrales de ciclo combinado, al carbón y a la cogeneración, para así que estas centrales puedan percibir el precio real del gas, aunque en el mercado mayorista figure el precio efectivamente limitado. Y aquí está la trampa. ¿Quién ha decidido el Gobierno que va a ser el que pague esta subvención o diferencial de precio a las centrales? ¿Ustedes, señoras del Gobierno? No, por supuesto, claro que no. ¿Cómo va a ser el Gobierno? Son los de siempre, los ciudadanos, los consumidores de electricidad los que han decidido el Gobierno que lleven sobre sus hombres el coste de esta subvención. ¿Y cuáles son las consecuencias para ellos? Pues, en primer lugar, el incremento de precios de las facturas y de los contratos en el mercado libre que, a medida que se vayan renovando, pues verán incrementado su precio. Y, en segundo lugar, un precio final en el mercado mayorista de electricidad que, según las estimaciones del propio Gobierno, roza los 130 euros megavatio hora. 130 euros megavatio hora. ¿Y ustedes, señores socialistas y comunistas, son los que van a acabar con los beneficios extraordinarios de las eléctricas a 130 euros megavatio hora? Pero es que, además, en la factura que pagan los españoles tenemos que sumar, aparte de estos 130 euros megavatio hora, tenemos que sumar ahora el coste de la subvención. Y, en definitiva, sumando costes y descontando las rentas de congestión nos daría como resultado casi 170 euros megavatio hora. Señora ministra, las cuentas no salen. No salen las cuentas que ha hecho este Gobierno. Y es que, además, con su deriva chavista han normalizado que pagar más de dos euros por litro de gasolina, pagar un 30% más en la cesta de la compra y, ahora, pues quieren que también normalicemos unos precios de la luz de casi 200 euros megavatio hora. Pues no lo vamos a normalizar, señorías. No lo vamos a normalizar. ¿Y saben por qué? Porque en España se puede bajar el precio de la factura energética drásticamente. Se puede hacer si eliminamos, en primer lugar, de la factura eléctrica el buroprecio. El precio que todos los españoles estamos pagando en burocracia inútil, en impuestos verdes y en sus juegos de trileros como este déficit del gas que ahora nos querrán imponer. Y, en segundo lugar, se puede reducir si podemos disponer de todos nuestros recursos y yacimientos necesarios para el futuro de la energía en España. En vez de, como hace Sánchez, el autócrata, regalárselo todo a Marruecos, Dios sabe a cambio de qué. Y, en tercer lugar, si hubieran acudido los diputados de esta Cámara, y le incluyo también a usted, señora ministra, a las ponencias que este grupo parlamentario ofreció la semana pasada con máximos expertos de energía en este mismo Congreso, con geólogos, ingenieros, expertos en renovables, en hidrógeno, y nuclear, de todas las tecnologías, sí, de todas las tecnologías, porque, a diferencia de ustedes, nosotros no somos sectarios. Si hubieran acudido, que no les hubiera venido mal a muchos que están hoy aquí presentes, por otra parte, pues sabrían que España tiene todo, absolutamente todo, para ser un país mucho más soberano energéticamente, mucho más de lo que es actualmente, con una dependencia del 70%. Porque, señorías, existe una realidad técnica inherente a nuestro potencial energético. Y esta realidad es, precisamente, la que ustedes niegan de forma sectaria y kamikaze. Que la energía nuclear es necesaria en nuestra transición energética. Que no sirve de nada prohibir el fracking, la nuclear o el carbón, si luego importamos de Estados Unidos, Francia y Marruecos energía producida con fracking nuclear y carbón. Que más del 60% de la factura son impuestos que les benefician solo a ustedes. Que el bono de 20 céntimos de gasoil no funciona. Los españoles ya están pagando más de dos euros el litro. Y ahora, con la tramitación también, por cierto, del Fondo Nacional de Sostenibilidad del Sistema Eléctrico, todavía les va a subir 10 céntimos más por litro. Pero, ¿ustedes en qué realidad viven, señora ministra? ¿En qué realidad viven? Vienen ustedes del más absoluto inmovilismo y ahora son activos en querer sabotear este país. Pero, miren, y ya termino, los españoles están hartos de ustedes y de sus políticas que les arruinan. ¿Y saben lo que gritan? Gritan desesperadamente un cambio real. Y sí, tengan mucho miedo. Ya termino, presidente. Muchas gracias. Y, desde luego, tengan mucho miedo porque el cambio real viene y viene para quedarse y para echarles a todos ustedes a sus chiringuitos y a su fanatismo de la monclar. Muchas gracias. Gracias.